Vivo en mi casa, con mi familia, es una casa grande y bonita. Ella es María José, a su corta edad ya tiene realizado el sueño de su vida, tener casa propia. La niña brinca, corre, canta, está feliz en su rostro, así lo refleja. Yo le pedo a la Santa Cruz que me dara esta casita, que me gusta mucho la casa y los patamentos, solo lo que yo quería es un patamento para yo vivir feliz y paz. Dora Liliana Hidrobo es la mamá de María José, madre cabeza de hogar y una de las beneficiarias del proyecto Villa Esperanza al Sur de Armenia. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero amar. Difícil de explicar porque era algo que hace mucho tiempo estaba esperando, anhelado, pues uno siempre quiere tener a sus hijitos bien. Y mire esta oportunidad que Dios y la vida nos ha dado, muy agradecida con Dios, con todos los que tuvieron que ver con este proyecto. Mucho agradecimiento, feliz, feliz, no tengo palabras para explicarlo, de verdad que me siento feliz, prácticamente realizada. Mucho agradecimiento a la felicidad que me está dando a mí, más que todo a mis hijas y agradecida de todo corazón. Joaquín Gregorio Hidrobo es el padre de Dora Liliana, está feliz y ve como su hija mejora la calidad de vida. Muy feliz, de los hombres más felices en la vida. Les doy gracias a mi Dios y al Señor de los Milagros que es el mismo Dios del cielo. Y a ustedes los que nos han ayudado acá mucho en Armenia. A la alcaldesa, que ojalá no la dejen otros muchos años más porque ella es una señora muy progresista. María Asunción Gutiérrez, con su entrecortada voz, destacó la gestión adelantada por la alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, para dotarlo de sus nuevas casas. A mi hija se le cumplió este sueño de tener su casa, porque nosotros le pedíamos mucho al Señor que me la ayudara con una vivienda para ella y sus hijas. Y a la alcaldesa también, que ojalá y siga cumpliendo estos sueños tan grandes para tanta gente que necesita su vivienda. Soy como el agua del río y por el camino me dejo llevar, porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. En una jornada emotiva, la alcaldía de Armenia entregó a los 80 beneficiarios del programa de las 100.000 viviendas gratis del gobierno nacional, las llaves de sus nuevos apartamentos ubicados en la urbanización Villa Esperanza. Una felicidad muy grande, me siento muy contenta con todos ustedes que me regalaron este apartamento y con papito Dios que me dio esta bendición tan grande. Con todo el respeto, es una niña muy berrionda y la admiro mucho, porque a pesar de ser mujer, es muy berrionda, muy guapa, que nadie otro ha logrado todo lo que ella ha hecho. Gracias al trabajo conjunto entre el gobierno nacional y la alcaldía de Armenia, se logró la construcción de las soluciones de vivienda avaluadas en 35.424.000 pesos cada una. Diego Alejandro García, gerente de Fonvivienda en Armenia, así lo confirma. En realidad, esto es un programa maravilloso del gobierno nacional y especialmente de la doctora Lospiedad, que le puso todo a la fuerza para que este proyecto fuera una realidad. Y hoy el sueño de estas familias está cristalizado y estamos entregando ya los apartamentos. No nos encontramos sino agradecimientos, caras felices y familias satisfechas con este proyecto. El programa de las 100.000 viviendas gratis se llevó a efecto con el aporte del terreno por parte de la administración municipal en cuantía de 56 millones de pesos, para que 80 familias de Armenia logren su sueño de tener casa propia.